Bienvenidos a Mundo Glamour. Ese otoño mágico de colores, de blazer, de pantalones anchos, realmente es un buen atuendo. Pues déjame decirte que está en mucha tendencia los cuadros. Aquellos blazer que parecen como sacados de un viejo clóset están ahora en apogeo. Desenvolva aquel que está allí que piensas que está pasado de moda. Déjame decirte que no. Ahora están pero en el gran furor para lucirlos. También aquellos que nunca pasan de moda, como los colores neutros, el beige, el maravilloso negro que tanto nos encanta para vernos más delgadas y elegantes, los colores nude, los colores arena y los fascinantes colores que nos hacen combinar todos nuestros outfits y nuestros atuendos. Déjame decirte que el fucsia, el mangenta, está también pegando para este año y no podemos olvidar los colores otoñales que siempre hemos usado. No te estreses al pensar de que siempre debes de usar esos colores blancos y el negro y no pasar de allí. Estas ideas que te dejo aquí te harán ver la manera diferente de cómo lucir en este otoño. Y qué me dices del maravilloso y hermoso color de la alegría. El amarillo y también muy bien acompañado por el naranja. Combinado con un animal print, el maravilloso gris que a veces lo dejamos como para el invierno solamente, pero déjame decirte que el gris está en gran tendencia para finalizar este año. Cuéntame qué color nunca te habías atrevido a usar. Yo pienso que el color mostaza sería algo muy nuevo para mí, pero me estoy animando a usarlo en este otoño. Comparte este video y no olvides suscribirte y lo más importante, tu opinión.